Crecí pensando que yo era un auténtico cero a la izquierda, porque como era rebelde, yo le decía a la mamá que iba a la escuela, yo me escapaba. Yo iba a los supermercados y abría los botes de yogur y me los chupaba sin que me vieran, porque entonces no había cámaras. Un poco de sastín de niña, era muy rebelde. ¿Qué pasa? Que estaba tan acostumbrada a escuchar, esta niña es un desastre, esta niña no valdrá para nada, esta niña es un trasto, esta niña no sé qué. Que si con guito, que si no sé cuánto, que si esto, que si lo otro. Que yo estaba muy acostumbrada a la sensación negativa towards me, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que la primera vez que yo oí un aplauso, de repente me ayudaron tanto. Me hicieron pensar que toda esa gente que pensaba que yo era un cero a la izquierda estaba equivocada. Ellos me salvaron. Esto no tiene nada que ver ni con discográficas, ni managers, todo eso es como los fireworks, tú sabes, la ilusión, estas figuras tan titánicas, managers, discográficas. Esto es mentira, tus jefes son el público, tus jefes son la tribu.